La voz de los protagonistas, en contextos. Y le damos la bienvenida en el estudio a Talía Romero, coordinadora de la campaña Metrópoli Laguna, y Jorge Pérez, asociado de Fomec, para comentar sobre las metas de este nuevo proyecto en el que participan varias organizaciones de la sociedad. Talía, Jorge, bienvenidos. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, muy buenos días. Talía, ¿qué es Metrópoli Laguna? Bien, pues Metrópoli Laguna es este grupo amplio de organizaciones desde cámaras empresariales, organismos de la sociedad civil de temas muy diversos e instituciones de educación superior. Estos organismos se reunieron desde hace ya algunas semanas que hemos estado trabajando colaborativamente para dar con algunos puntos claves de la dinámica metropolitana en la zona metropolitana de la Laguna. ¿Cuántos lo integran? Aproximadamente, hasta ahorita, aproximadamente 22 organismos en total, pero la convocatoria sigue abierta y todos los días recibimos inquietudes de otras organizaciones y otros grupos que quieren integrarse y formar parte de esta campaña. ¿De qué manera? Pues compartiendo información en la que se han especializado algunos de estos colectivos organismos respecto a los temas que nos atañen a todos en la comarca. ¿Y cuáles son los temas primordiales que ustedes abordarán en Metrópoli Laguna para atenderlos? Bueno, según la Ley General de Ordenamiento Territorial, hay algunos, esto es a nivel federal y a nivel de estados, también opera más o menos la misma ley, más o menos con las mismas atribuciones. Hay algunos temas que son del orden metropolitano fundamentales y hay otros más amplios que también estará abordando la campaña, pero, por ejemplo, medio ambiente, uso de agua potable, agua potable doméstica, de uso doméstico, perdón, el tema de seguridad pública, el tema de transporte público, transporte, por supuesto, transporte y movilidad urbana y desarrollo económico. Ah, y también incluimos la parte de gobernanza, que es la que tiene que ver con administraciones, trámites administrativos a los que nos enfrentamos los ciudadanos. Jorge, ¿cuál es el diagnóstico que Metrópoli Laguna hace de nuestra región? ¿Cuáles son, digamos, las enfermedades que detectan en este diagnóstico y la medicina aplicar? Mira, esta idea surge en Fomec porque a través de los años, una de las principales funciones de Fomec es la de atención a inversionistas extranjeros y vemos cómo la falta de coordinación municipal nos ha restado mucha competitividad. Y por otro lado, vemos claramente cómo cuando hay una buena coordinación, como es el caso del mando especial en los temas de seguridad, logramos llevar a la laguna de ser comparada con Afganistán, o sea, de ser una de las ciudades más violentas. Ahorita somos la segunda ciudad más segura del país, acorde a los índices del INCO. Entonces, claramente vemos cómo una coordinación entre las entidades federativas, entre los municipios, genera bienestar, genera prosperidad para nuestra región. Ese es el análisis de por qué creemos tan importante crear esta conciencia en la sociedad de que somos una metrópoli y de que tenemos que hacer esos esfuerzos coordinados para mejorar nuestra calidad de vida, para potencializar nuestro desarrollo. ¿Cuál sería la participación de las instancias gubernamentales? Es decir, son organismos de la sociedad civil, son instituciones universitarias, son diversas organizaciones, 25, como dice Talía, las que participan hasta este momento, más las que se sumen al proyecto. Sin embargo, como que hemos visto un mayor divorcio entre gobierno y sociedad civil ante las propuestas que hace la propia sociedad civil, los planteamientos para mejorar las condiciones de vida de la región o del país, y sin embargo no encuentra eco en esas autoridades. ¿Trabajarán ustedes de manera independiente o trabajarán en sinergia con el gobierno? Bueno, yo creo que el primer paso que queremos dar es que esta campaña sea de conciencia ciudadana. O sea, yo creo que si la sociedad no respalda esta campaña, poco vamos a poder lograr los organismos. Al final, nosotros los organismos somos coordinadores, somos un enlace, somos representantes, pero la sociedad tiene que cambiar, ahorita platicaba con Talía, cambiar el meme de Gómez, de Lerdo, de Torreón. Bueno, somos laguneros, tenemos que sentirnos como tal y exigir y respaldar este movimiento. Obviamente vendrá una etapa más adelante, después de crear conciencia y apoyo, donde haremos propuestas ya más específicas de coordinación municipal, por ejemplo, que es el siguiente paso que tenemos que dar. ¿Qué distancia hay entre lo que ha sido el movimiento ya de muchos años de la creación del Estado de la Laguna y esto que ustedes están... Este no es el Estado de la Laguna, y lo comentó ayer nuestro presidente Alberto Alegre, y lo vuelvo a recalcar, no es un Estado de la Laguna. O sea, no se trata de eso, no se trata de dividir, lo que se trata es de unir, de coordinar, de tender un puente. Sí, para que no haya confusiones, porque luego se pudiera argumentar que se está haciendo el basamento para poder impulsar una vez más esto, que luego surge de manera fortuita en algunos años, sobre todo en momentos electorales y demás. Me parece que históricamente la Comarca Lagunaria ya ha tenido voces, movimientos, organizaciones, colectivos que han tratado de darle salida a esta problemática de falta de articulación metropolitana y el Estado de la Laguna ha sido una de esas propuestas, una de esas voces, pero tenemos la ventaja de que ya a partir de 2016 y en 2018 se refrenda esa ley a nivel estatal, esta Ley Federal de Ordenamiento Territorial ya sienta las bases de coordinación metropolitana. Entonces no debemos inventar mecanismos nuevos para coordinarnos, sino aprovechar los que ya existen e invitar a las autoridades, a los tomadores de decisiones, a que conozcan el contenido de esas leyes y aprovechen las herramientas que pueden obtener de ellas. Pero hay una situación, por ejemplo, en el tema del Metrobús, que creo que puede ser el ejemplo más vivo que tenemos en este momento. O sea, ¿qué está sucediendo? Ayer platicábamos con su secretario de movilidad y transporte de Durango y entonces resulta que ellos apenas están tratando como darle sentido a algo que tendría que haber sido común desde el arranque. Así es. Entonces, ¿no hay voluntad? ¿No hay ganas? ¿No estamos trabajando al mismo tiempo todos en la laguna? ¿Qué está sucediendo? Yo creo que lo acabas de decir muy bien. Ha faltado coordinación, ha faltado ganas, ha faltado compromiso, voluntad. Este es nuestro esfuerzo de tratar de coordinar más los esfuerzos que hay aislados por la sociedad. Una propuesta muy específica de lo que comentamos hace rato puede ser hacer un implan metropolitano, ya no nomás de Torreón. Necesitamos un implan metropolitano, por ejemplo, y ese es un buen paso donde podemos arrancar los municipios para ya tener un organismo que coordinara la parte de transporte público, por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que ha faltado todo eso, Marcela. Y parte de nuestro granito de arena aquí es tratar de coordinar a todos esos esfuerzos, ver cómo nos unimos para que tenga más impacto esto. Claro. Ahora, hablabas hace unos momentos de que esta es la primera etapa, luego sigue una segunda etapa donde se va a involucrar más a la sociedad y se van a presentar proyectos. ¿Cuáles son las etapas que tiene esta campaña? Mira, la campaña hasta el momento está programada para durar a partir de ayer, que fue su arranque, hasta el mes de septiembre. Durante esos meses son muchas las tareas que nos llevamos cada uno de los organismos que formamos parte del grupo, pero algunas de ellas tienen que ver con traer invitados, especialistas en desarrollo urbano, porque tomemos en cuenta también que este fenómeno metropolitano no es exclusivo de la región ni de México. Es un fenómeno que a nivel mundial ha tenido su crecimiento en las últimas décadas debido al cambio de las personas del campo a la ciudad, a esta migración. Y entonces es un tema que ya ha generado muchas experiencias positivas, otras negativas, por supuesto. Y entonces ya tenemos al alcance la palabra y la experiencia de expertos de décadas desarrollando este tema en otras partes del mundo. Entonces nos parece que esa es una parte importante, la de traer esas experiencias a la laguna y que las escuchen quienes deben de formar parte de las soluciones también, no solo de parte de sociedad civil, sino como bien decías ahorita, también integrando a la parte de gobierno, de tomadores de decisiones. Esa es otra de las áreas que se va a cubrir. El trabajo también es muy de base de esta campaña, es muy de cada una de las organizaciones cuenta con sus agremiados, con sus alumnos en el caso de las universidades, con sus públicos que están atendiendo. Contamos, por ejemplo, con organizaciones como Ruedas del Desierto que están poniendo sobre la mesa el tema de movilidad de una manera importante, como PC29, que trae el tema de combate a la corrupción, de gobernanza, etc. Y entonces cada uno de los organismos nos toca verificar de qué manera, desde nuestro enfoque y desde nuestro ámbito de acción, podemos ir llevando a cabo pequeñas acciones que generen un verdadero movimiento regional. ¿Cómo se financia la campaña? Bueno, aquí la verdad es que las cámaras empresariales, los asociados de FOMEC, hay un presupuesto que se destinó específicamente para el desarrollo de la campaña y es un esfuerzo colaborativo básicamente. Cada uno de ustedes aporta, hace una aportación y con eso se financia. Así es. ¿Querías comentar algo? Sí, yo quería agregar al tema de Thalía y este mensaje va para todos los organismos y la comunidad. Lo que queremos es que cada quien aporte a su estilo, que cada quien aporte dentro de sus fortalezas lo que quiera a esta metrópoli, a esta campaña. O sea, no se trata de que esta campaña haga todo y coordine todo, sino de más bien darle una imagen, pero que todos los esfuerzos sean al estilo de cada quien. Hay organismos que les gusta hacer videos, hay organismos que les gusta hacer foros, hay quien les gusta hacer memes, pues que hagan lo que quieran, pero nomás que compartan este foro, ¿verdad? Es invitar a todos a poner dentro de sus fortalezas, dentro de sus características, lo que puedan. Y quienes estuvieran interesados en participar, digo, me parece un excelente proyecto, sobre todo porque es inyectarle una mayor vitalidad a la participación ciudadana y a todos esos radioescuchas que nos han preguntado, bueno, a mí sí me interesa participar, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo participar más allá del voto? Más allá de ir a las elecciones o más allá de realizar alguna labor altruista. Hay gente que dice, a mí me interesa participar más por mi región. Esta es una buena oportunidad. ¿Qué pueden hacer quienes estén interesados? Mira, la campaña tiene un sitio web en donde vamos a estar compartiendo información, no solamente estadística, sino también testimonial, hay videos, hay toda clase de contenidos editoriales y académicos sobre el tema. La página es www.metropolilaguna.mx y de esa página también se desprenden redes sociales. Estamos como Metropolilaguna en Facebook y en Twitter. Y a través de esas redes podemos ir informando y podemos irnos conectando con quienes quieren formar parte de alguna manera de la campaña y analizar de qué manera, como decía ahorita Jorge, cada quien tiene algo que aportar y de qué manera se puede ir incluyendo el esfuerzo que sea de todos. Muy bien, Talía Romero, Jorge Pérez, gracias por su presencia aquí en Contextos. Gracias. Muchísimas gracias.